Es la presentación de un libro, yo hace años que vengo pensando en el homenaje a Fabián Bialiski año 2016 no tenía idea de que yo iba a ser el director en el oficio de 2016, no sabía si iba a estar en el oficio de 2016 pero acá estamos y pudimos armar este homenaje con las dos películas de 95 milímetros mañana vayan a Nueve Reinas, Alomón por favor, cine de los de antes con una copia en 35 no es algo que se ve todos los días y además de las películas este libro y además la muestra, ¿ya pasaron por la muestra? algunos ya pasaron, los que no pasaron a la salida pueden ir a la muestra de Fabián Fabián Bialiski para mí fue el gran director del cine argentino de estas últimas décadas por su muerte dejó trunco, un camino distinto para el cine local creo que fue difícil, es difícil recuperarse de tamaña pérdida porque a esta altura deberíamos tener dos películas más de él con lo obsesivo que era, no iba a ser muchas, pero iba a ser muchas más que las dos entonces es un orgullo para Fabián Bialiski estar presentando este libro tengo aquí a mi lado a Sebastián De Caro, cineasta y agitador de cine de un corazón enorme porque nos ayuda con todo aquello que nos gusta participó del libro, acá a mi izquierda Gabriel Medina bueno, de la película de Sebastián es 20.000 besos ¿estás haciendo otra o no? estamos haciendo otra bien, y también es escritor, novelista aquí a mi izquierda tengo a Gabriel Medina que participó con sus dos de los metrajes en el Bafisi los paranoicos y la araña vampiro le agradezco públicamente ahora los gifs que hizo, que ven antes de las películas hay un par de gifs que los paranoicos y en la punta está Andrés Febrier, que es periodista y crítico y que hizo unas, no lo llamaría notas una especie de estudio tan obsesivo como las películas de Fabián sobre el rodaje de Nueve Reinas, que no sé cuánto tiempo te llevó, Sebastián? un mes un mes de investigación alrededor del rodaje de Nueve Reinas la verdad, yo escribí este, si no me equivoco, el librito que sacamos en el festival que es el segundo libro que se hace sobre la obra de Fabián ¿no? o hay más creo que es el segundo libro el otro lo escribí yo, fue un librito chiquitito sobre la película de Laura siempre me pareció extraño que que no hubiera publicaciones sobre Fabián que no hubiera además muchos artículos en la cantidad de libros que se hicieron nuevos en Argentina, etc. gracias, acá está, aquí tiene mi libro gracias bueno, y no hay mucho más publicado entonces me parece que es lo de Andrés podría estar en un libro y entonces le dije al editor Juan Manuel Domínguez que se fue a charlar con Gordano mucho ahora no podía estar acá que lo llamara Andrés y le pidiera la nota así que les agradezco a los que participaron en el libro les agradezco por estar acá a ustedes y le paso la palabra al primero que quiera hablar sobre el libro, sobre Fabián el libro al igual que me parece que lo agarramos así que, salvo decir que existe digo, yo lo vi en PDF, pero no es lo mismo así que, el que quiera empezar a hablar de Fabián me mirás a mí cuando decís al que quiera y si, porque son mediáticos perfecto soy Jacobo y no habrá de esta charla la verdad que es un honor enorme haber participado de este libro me parece, como señala Javier que hay una deuda enorme respecto a la obra de Fabián y podríamos hacerlo extensivo a varios cineastas que podemos considerar contemporáneos que están empezando a generar influencia en nuevas generaciones de cineastas a mí me toca como también señalaba Javier pertenece a un grupo de gente que empezó a filmar habiendo existido las películas de Fabián Bielinski y hay un hecho notable por lo menos fue lo primero que me encontré cuando me sugirieron que traiga un texto sobre, tan general o tan, la consigna era tan simple como habla de Bielinski y hay mucho para decir pero quizá lo más o con lo que me choqué en primera instancia fue un cineasta que abre un nuevo modelo una nueva forma de hacer cine en la Argentina que viene a saltar una cuenta pendiente siento yo en gran medida hasta ese entonces que tiene que ver con el lenguaje del cine y con los géneros y a la vez no renunciando nunca a lo identitario a ser un cineasta argentino podríamos entonces concluir que lo que hace es reformular la idea de cine argentino que si recuerdan por aquel entonces cuando Nueva Reina sale era un panorama casi tomado por lo que era en ese entonces el nuevo cine argentino porque después hubo como tres, cuatro reboots de nuevo cine argentino que hasta trae un nuevo cine argentino que va por su cuarta edición pero digo ese nuevo cine argentino era aquel de pizza virrafazo por poner una película emblema también que podemos destacar con lo temático y con lo estético y la obra de Fabián creo aparece aparece logrando este mix hasta ese entonces imposible lo curioso es que también lo digo un poquito en el texto Nueva Reina hace una película que todo el mundo decía es re argentina no puedo crearlo es como re argentina y en ese momento desgraciadamente hoy si lo es en ese momento no era una película re argentina nos dio una primera y una cuarta película Bielinski porque el aura es como si hubiera pasado dos es como el crecimiento que plantea y la madurez que implica también me parece como si vos decías tendríamos cuatro películas y quizás una primera y una cuarta porque el aura tiene consolidado una madurez realmente extraordinaria es como uno lamenta muchísimo algo que se dijo en el que dijo Billy Weiner cuando cuando murió Lubitsch que era que lo que iba a lamentar era además de quererlo que fuera su maestro y su mentor era que no iba a haber más películas de Lubitsch y es indivisible digamos para los que lo han conocido en lo afectivo y para vosotros como amantes del cine el hecho de decir que hubiera seguido a lo mejor Andrés sabe que era o parte de lo que podría haber seguido y este libro habla un poco de eso porque es como un misterio gigante no está claro que hubiese sido lo próximo de Fabián se dice que tenía escrito una comedia o por lo menos eso le contó a Ricardo Darín en la última charla que tuvieron Ricardo lo cuenta muy bien en el libro se dice que tenía ganas de ir a Hollywood y probar ahí porque había tenido muchas ofertas para trabajar allá sobre todo después de Nueve Reinas y de la remake criminal de Nueve Reinas tenían miedo que el sistema de estudios de Hollywood se lo devobre pero tenía ganas como de probarlo por lo menos eso me contó Martino Dara que fue su asistente en Nueve Reinas y en el Aura que además fue muy amigo de él pero volviendo un poco yo creo que lo que logró bien es que con Nueve Reinas fue como medial en una disputa entre el cine argentino de autor que en ese momento era el nuevo cine argentino de Pizzer de Raffasso y ese tipo de películas el cine de Redman y el cine comercial que en ese momento tenía como una impronta televisiva muy fuerte con las películas de Franchera y él como que juntó todo hizo un cine que le gustó a los cinéfilos le gustó a la gente que iba por primera vez al cine que había visto tres películas en su vida llevó un millón doscientos y pico mil espectadores entonces como que mediaba en esa disputa entre el cine comercial algo puramente comercial y en un cine más de autor como él también un poco mediaba entre generaciones porque era un poco mayor que los directores que debutaban en el nuevo cine argentino digamos no sé si querés empezar o que te pregunte algo me di nada me cuesta intelectualizar tanto me encanta pero a mí me cuesta entonces reticate esta charla no sé qué haces acá no voy a hablar de lo personal para mí es un honor realmente que me hayan invitado para mí las dos películas de él fueron una como si fuera un maestro las dos películas un maestro yo no lo conocí personalmente pero vuelvo y vuelvo y vuelvo a ver las películas cosa que no me pasa muy frecuentemente con el resto del cine las engancho en televisión o las doy en clase y luego veo un fragmento y me sigue sorprendiendo el dominio yo hablo del director no es el dominio del lenguaje cinematográfico que dominaba Fabián y yo no sé si lo notan o no lo notan digo yo como director lo que veo es que es una es inagotable o sea para mí Nueve Reinas es una caja de Pandora y es como una maquinita perfecta pero que hay una pequeña fisura donde transforma esa obra en una obra abierta con una cierta mística y el aura es como entrar en un trip vamos a hacer una poesía de me voy a permitir es una especie de poesía y el otro día estaba trabajando una peli no sé una de las chicas de producción me dijo la siguiente frase filmar el inconsciente es como filmar el inconsciente eso digo el aura para mí es un poco eso digo no vi otra película argentina y además pocas películas del cine mundial lo digo y veo bastante y soy muy crítico lo gusto no una película donde el trabajo subjetivo la construcción de la mirada del personaje esté tan magistralmente trabajada sinceramente para mí el aura es una película que me marcó muchísimo me conmueve muchísimo no la entiendo y después la entiendo y eso tiene las grandes películas para mí es una de las no sé está entre mis grandes películas argentinas sin duda y de no sé de los grandes textos también porque el cine también es un texto y todavía no la puedo definir ¿se explica? no estoy sanateando lo estoy diciendo de corazón no puedo definir el apoyo y es una película hipnótica cuando la vi en el cine salí perturbado fascinado había cosas que no me gustaban y cosas que hoy sí me gustan pero en su totalidad me parece realmente me lamento que no haya tenido tal vez el lugar creo que tiene un lugar muy merecido por eso de hecho estamos acá y para mí está buenísimo que hayan hecho este acontecimiento que exista se lo agradezco a Javier y también a todos los que participaron del libro y a los que promovieron que yo conozco como Juan Domínguez pero porque realmente era como lo más dice Laura y no está viste muy no está popularmente en cambio Nueve Reinas es mucho más reconocido tiene un formato mucho más comercial mainstream no sé yo los actores de todos ahora voy a hacer algo muy chiquito nada más me encanta como filma las caminatas por el hotel se acuerdan las caminatas por el hotel no se puede creer el ritmo con el que camina Bredich como Tomás Fonsi lo va siguiendo como se cruza con Dari hay toda una especie de virtuosismo ahí que es un ballet directamente pero al servicio de la narración entonces yo soy una persona me cuesta a veces hablar me cuesta hablar en público y ser claro pero quiero transmitirles el gusto el placer que me da por ver como filma Vialinqui más allá del contenido narrativo que me encanta ¿está claro? ¿está bien? lo que estoy diciendo yo quería agregar una cosa que decía Sebastián que si el aura fue la cuarta Nueve Reinas tampoco es una primera película es una película de alguien que tenía una seguridad y yo creo que esto creo que lo escribí en algún lado que Vialinqui hizo un cine en la Argentina una película en la Argentina haciéndonos creer que existía una industria asentada como que eso era normal hacer que los planos las caminatas salieran bien que todas las cuestiones difíciles que van por la calle todo saliera bien parecía un director no solo con mucha experiencia sino que estaba trabajando en un cine que tenía una experiencia acumulada tremenda y el cine que vino en el año 2000 no se parecía a Nueve Reinas como si hubiera un fuera de campo industrial que está adoptando la película él crea la película y nos hace creer que es como si esa película fuera una parte de un sistema que no existía digo estaba Cohen vs. Frosty no vale no, no pero además literalmente no existía o sea Fabián trabajó hace día mucho tiempo lo paseó por toda la productora posible todas se la metallaron incluyendo Patagonia eran unos labios o de actriz así unos labios rojos y ya estaba todo listo y algunos de los revistas ven la privada de Nueve Reinas y dicen cambió todo se atrasa se atrasa el número hay que entrevistar a este tipo que nadie sabía quién era y sale en la tapa Fabián con Gastón y Ricardo y notas y notas y notas y veíamos los avisos después dije veía esta película ¿de dónde salió? y veíamos los avisos que había de distribución de Patagonia y era una entre el line up digamos de la productora que estaban los pintín al rescate hubiera una apuesta ese año hubiera una apuesta en Patagonia que era amejas y medillones claro o sea por Nueve Reinas literalmente nadie pagaba dos pesos no, no, no la verdad que digo la casa de apuestas te volvías millonario con esa película claro pero Fabián tenía tan claro esto que decís digo el presupuesto era bastante agotado para una película de la época pero Fabián decía por ejemplo bueno yo quiero tener 70 días de rodaje quiero tener 50 un estrés de campo para filmar lo que vos decías recién el personaje caminando por la calle de Buenos Aires con los pasillos del hotel y eso significaba que por ahí en una escena en la calle tenías dos extras ponían una camioneta con agujeros formaban escondidas Darren y Gastón Paul se vivían medio de prepos hacían la escena y se iban pero el tipo tenía claro todo esto esta cosa industrial que no estaba pero que a él le quería incorporar a la película y que finalmente estaba claramente y para acotar no que hay algo muy 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 valioso que es que toda esa obsesión por esas tomas la obsesión toda esa construcción esos pedidos lo que es increíble en Bielinski es que el director está ausente y es como que hay un corrimiento del ego lo que pasa es importar en la película y los personajes y el tipo pone todo en función de eso no hay tomas cancheras no hay nada que esté de más sin la existencia del cine de Bielinski no sé cuánta influencia en dónde la ves si ves la influencia si nos podés contar pero yo creo que que los paranoicos es una posible continuidad de las enseñanzas de Fabián yo lo veo por ti digo si Fabián puso la impronta gorgiana desde la espera el señor Medina puso la impronta de mi hoy me parece en los paranoicos esto lo hablamos alguna vez más eso es un sueño de los seres pero lo que le voy a contar es que que usaste porque me parece que usaste cosas de Fabián mira yo te voy a decir una cosa con toda sinceridad es en general digamos inconscientemente de usar cosas como los músicos que de repente hay rifos sonidos que remiten a otras canciones no recuerdo haber sido porque además es increíble que la segunda película yo creo que no sé si lo usé pero lo que tomé tal vez y estoy siendo consciente ahora es la necesidad de correrme de haber hecho los paranoicos correrme de ese mundo y de esa cosa más clásica y de la quema más cerrada pero en la línea vampiro la escala de los personajes de la naturaleza en relación al aula tiene un correlato muy claro porque tal vez esta cuestión de haber no sé si aprendió o haber escuchado eso de tener que filmar con las dos películas no son paisajísticas eso voy son dos películas que transcurran en un lugar que no es el natural del director en el caso de Bielinski en el tuyo y son películas donde la integración dramática y la escenografía va de la mano digo nadie se detuvo a filmar que bella en la montaña yo conscientemente pensé en que la ciudad era protagonista aunque la había pocas son bichos de ciudad en lo paranoico claramente pensé que en la montaña como otros pero la verdad es que me parece que es más inconsciente más influencia que de algo consciente creo que la lección que me dijo es tratar de desaparecer como autor en la película y que prime el personaje darle vida como si fuera un hijo y no si necesitás contar algo tratar de buscarlo hasta contarlo como eso y yo todo amigo que trabajaba en el rodaje era una y me contaban cosas y durante ese proceso y yo decía que es increíble lo están sufriendo porque parece que se sufría mucho se sufría bien uno fue feliz y uno no pero entre la gente que hay aquí no sé si quieren agregar algo más o le damos la palabra porque creo que hay gente que puede contar muchas cosas acá sobre Fabián no sé el micrófono por ahí si ahí llega el micrófono se pueden ser todos verdes y acá mucho que no lo creo no si claro muy bien ¿te vas a ver? si dijiste esto de hay gente que puede contar muchas cosas y yo hay algo que puedo contar estaba recordándolo mientras ustedes conversaban les agradezco porque realmente ilustran mucho con sus conocimientos del cine y su experiencia mucho de este director que fue tan importante a pesar de digamos de la breve de la fugaz obra ¿no? pero tan intensa yo soy uno de los responsables de la entrevista que está en el libro si hay una entrevista que se le hizo a Vilinski hace exactamente 10 años y con un amigo le hicimos esa entrevista y bueno y Juan el editor nos convocó para publicarla por lo cual estamos muy agradecidos no, no te agradecemos nosotros la verdad encontrar esas cosas bueno no nosotros más agradecidos de verdad y bueno estaba recordando fueron pasaron 10 años un poco como fueron las cosas nosotros hacíamos una revista que se llamaba la ventana indiscreta de cine y filosofía una cosa muy rara en La Plata habíamos sacado dos números y en el segundo número hablábamos de Laura había un historiador que conocíamos nosotros que escribía sobre cine y hacía una nota sin contemplaciones una nota así bastante bastante crítica de Laura entonces nosotros en el festival de Mar del Plata lo encaramos a Vilinski y me lo crucé en un pasillo o sea así teníamos la misión de encararlo y de pedir una entrevista esa era un poco la consigna nos lo cruzamos me lo crucé y le digo mira te queremos entrevistar y le dejamos unos ejemplares de la ventana indiscreta una revista muy independiente muy casera y él se lleva los dos ejemplares el primero y el segundo número y se lleva el ejemplar con la nota que hablaba de Laura entonces bueno nos daba un poco de miedo a ver cómo iba a recepcionar eso porque digamos mucha gente ante una nota digamos de crítica muchos directores no les gusta y bueno él nos dejó el mail y se ve que le interesó el debate le interesó de hecho en la entrevista él le responde al autor de la nota del número anterior y eso lo veo también como un gesto de humildad acá se habló mucho de eso y creo que nos invitó a la casa fuimos hasta la casa a su estudio y fue muy cálido y bueno quiero y tuvimos una conversación muy extensa sobre el cine le preguntamos por si fron y demás y está 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 todo ahí y bueno quería contar esta experiencia quería contar esta experiencia y quería nuevamente agradecerles el espacio y bueno voy a ir voy a hacerme de algunos ejemplares ahora quiero reservarlos bueno así que nada eso gracias no gracias a vos eso a ustedes va hay algo con la relación de Fabián con la crítica que yo siempre esto lo digo siempre y digo algo Fabián era el artista cabal el artista completo porque incluía dentro de sí un espíritu crítico que poquísimos otros cineastas tienen esa idea de perfeccionarse y de ser tremendamente autocrítico esa idea de buscar cómo se filma la película y preguntarse cómo escribir cómo filmar eso estaba es una definición de Oscar Wilde el verdadero artista es el que tiene dentro de sí la dimensión crítica y parece que todo eso de pensar y repensar sus películas incluso cuando estaban ya terminadas es típico de una de una mente como la de Fabián que era una mente muy obsesiva y muy muy tremendamente autocrítico se lo ve en todo en un momento leí todo lo que había disponible y en todas hay una tremenda noción de qué es lo que está haciendo o qué es lo que hizo y esa discusión me parece que muy pocos otros cineastas la tenían a ese nivel la tienen a ese nivel es algo realmente admirable más gente que quiera hablar hola yo soy Damián y estamos acá con la familia de Fabián que está la mamá y a Celia y a Claudia estoy un poco conmocionada me pasaron 10 años pero me esperá bueno nada yo me enteré de la muerte de Fabián porque escuchaba perros que llamé Seba y me porque vos diste la noticia de la radio y fue muy fuerte cuando nos enteramos yo primero nada estoy muy conmovido y estamos acá con la familia porque Fabián aparte de un gran director en mi caso era una especie de hermano mayor y yo fui el que llevó la película el libro a todos lados y en todos lados lo rechazaron Teresa Constantini cuando recibió el libro me preguntó cuál era su papel y yo le dije te lo entero estoy haciendo un libro es buenísimo la película no pero si yo cuál es mi papel no no te tengo y la llevé a a lo de Eddie Flaner y Fabián había sido el asistente con Versus Rossi discolo cómo va a filmar una película Fabián si yo no la voy a producir porque no voy a poder manejar y rebotó y la llevé a Patagónica y rebotó y la llevé a Canastres a Juan Terceguila y rebotó y empecé a producirla de todas maneras para ver si arrancábamos con Jorge Roca y la gente que habíamos producido entre algunos películas y no 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 fue imposible no no pudimos y finalmente la película se firmó por su propio mérito con un seudónimo por lo que era ese es mi pedacito de papel en la película y lo guardo en mi historia nada gracias estamos acá con la familia que estamos yo estoy muy conmovido y supongo que todos están bien y gracias gracias a ustedes por venir la verdad ¿hay más que decir algo? podemos juntarnos por ahí y hablar de esta cosa ¿hay más que decir nada? bueno les agradecemos bueno muchísimas gracias por venir el libro se consigue ya está ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá no lo voy a agarrar a fuerza sí donde venden los libros de efectiva ¿dónde venden? el director debería saber ¿en Ipsos? no ¿en Ipsos? la entrada la entrada ah la entrada del centro cultural ahí está no pero digamos también que el libro además de artículos incluye esta última entrevista quizás sea la última entrevista a Fabián incluye una entrevista muy buena a Ricardo Darín donde cuenta muchas cosas sí, esa nueva hecha por el libro claro especialmente hecha por el libro que cuenta muy bien el proceso en el que trabajaron juntos Fabián y Ricardo para Laura y además incluye un montón de documentos creo yo inéditos acerca del proceso creativo de Fabián particularmente con respecto a Laura cómo iba trabajando manejando ideas puliéndolas incluso incluye el tratamiento de un guion que nunca se llegó a filmar que es bastante morgiano también y que tiene mucho de lo que después fue Laura o sea el libro es muy bueno porque tiene mucho material muy valioso que hasta ahora no estaba en un lugar así que los invitamos a recorrer la muestra a ir a las películas y bueno otra vez gracias por formar parte de este homenaje que queríamos hacer después me di cuenta cuando lo empecé a proponer que tanta gente sentía lo mismo por encima de Fabián así que les agradezco Sebastián Andrés Gabriel y a todos ustedes hasta luego gracias gracias aplausos 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 aplausos